¡Suscríbete! Lo iba a rechazar, digo, no lo acepto, pero después ya pensé que vos... Bueno, no... no sé... Ella se desmayó y yo me fui. Reconozco, me asusté. Nunca antes nos había pasado esto. Nosotros nos llevábamos bien. No, salí como un loco y me fui a la casa de él. Dígame, Marcos, ¿qué le hace sospechar a usted que es algo más grave que un simple desmayo? No, lo que pasa es que yo llamé por teléfono. Hablé con la chica que lo vio todo... Bueno, llamó a la ambulancia y se comprobó la defunción, ¿no? No, no puede ser. No puede ser. Yo quiero ir para allá. No, 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 no... No, no... Yo quiero ver... Pero no le conviene, Marcos, porque le van a tomar declaración. Yo no sé si usted tiene clara conciencia de lo que está poniendo en juego. Calmate, 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 Marcos, calmate. En la medida que vos puedas explicar los detalles, bueno, ellos van a poder defenderte. Bueno, yo llegué a la madrugada y venía de jugar a las cartas. Ella estaba con un tipo dentro de un auto estacionado en la puerta de casa. ¿Pero qué importa todo eso ahora? Reina, Lenita, no puede ser. No puede ser, Hernán, no puede ser. Tranquilo. Es verdad. Continúe, Marcos, por favor. Bueno, ella... Subió unos minutos después que yo le pregunté de dónde venía. Y... Bueno, después, no sé, discutimos, me enloquecí. Es una típica reacción de cortocircuito. Doctor, yo... Yo voy si usted me acompaña. ¿Sabe qué pasa, Hernán? No conviene que lo acompañe. Porque... sus declaraciones, sus dichos van a perder espontaneidad. La gente va a sospechar que... que lo asesoró un abogado. Sí, sí. Bueno, hagamos así, Marcos. Usted se va a presentar, nosotros vamos a llegar después. Declaré que lo atormentaban los celos, que ella acostumbraba a llegar tarde, que ese día usted la encontró en el auto, describa el auto, describa al tipo. Lo que no me ha quedado claro a mí, doctor, disculpe, no es... Esto es el cortocircuito que dijo Ando, ¿no? No, 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 pero no hay problema por eso, porque es una... nosotros llamamos así a una reacción típica que ocurre bajo emoción violenta, ¿no? Así que no... Por favor, le voy a pedir una cosa. No se esfuerce por dar detalles. Quien está bajo emoción violenta no recuerda exactamente lo que sucedió. Despierta como de un sueño. Es... es eso lo que me pasa a mí, doctor. Claro. No puedes... meter. Buen día. Hola. Es un semblante alegre, ¿qué pasa? No, porque... una buena mañana. El cliente declaró bien. ¿Ah, sí? El hermano pagó mejor. Este es para hoy y este es para la semana que viene. Mirá vos. ¿Eh? Está bien, ¿eh? ¿Pero no vieron la cantidad de ceros que tiene esto? Sí. Che, no son cuentas a pagar. Estuvo a cobrar esto, ¿eh? Está bien, Miguel, sí, está bien. Es una suerte. ¿Qué pasa? ¿Me equivoqué de puerta yo? Me metí en el estudio de los abogados de Nelson Rockefeller, tal vez. No, Miguelito. Ah, esto está... Ah, no, ya sé. Ustedes son dos espíritus altamente sensibles, graciosos y simpáticos que no comparten las grandes tribulaciones de nuestros... congéneres. De los 30 millones de congéneres por el pan nuestro de cada día, tal vez. Sí. Che, ¿qué? ¿Me quedé corto? No, Miguel, no. A todos nos gusta eso que trajiste, pero... Mira, francamente, a mí el que no me gusta es el tipo. Pero a mí tampoco me gusta el tipo, Tigre. Y que esto no me lo pagó él, me lo pagó el hermano, que es un honesto, correcto, simpático, vendedor de automóviles importados. Está bien, Miguel. Pero qué... Pero, viejo, no es guita del cartel de Medellín esto, ¿eh? Tampoco es un secuestro extorsivo, guita que me gané con el sudor de mi frente. Está bien, Miguel, pero reconocé que no es un caso con el que uno se identifique fácilmente. Que por lo menos a mí es un señor que no me quita el sueño, es un señor por el que no elevaría mis plegarias de libertad. No, claro, vos solamente le orás a la Pachamama, ¿no es cierto? ¿Y qué? Claro, tengo razón, viejo. A mí tampoco me gusta él, como tantos otros clientes que vienen al estudio. No me gustan. Y me las tuve que comer. Yo lo único que reclamo, bueno, es un juicio justo, con todo lo que da la ley. ¿Sí? Bueno, si el señor es un vulgar homicida, pues perfecto, la ley lo condenará. Ahora, si no lo es, si el señor cometió este... este homicidio bajo un descalabro emocional excusable, bueno, eso está contemplado en el código. ¿Sí? ¿No está contemplado? Bueno, por lo tanto... ¿Pero qué es lo que tengo que justificar? A ver. Nada. Bien, nada. Pero nada. Nada, bien. No, no. Entendelo. No te tenés que justificar. No, no. Pero qué pasa que de pronto... Oh, ¿cómo le va? Justamente estaba pensando en usted, Guamancha. Adelante. Gracias. Una mona que Toño es íntimo amigo del cuñado del juez. Y bueno, allá en tribunales están convencidos de que Elena tenía amantes. Mira vos, yo nunca la oí quejarse de Marquitos. Todo lo contrario. Cada vez que alguien hablaba mal de él, ella siempre lo defendía. Ah, mira, ese nunca fue un hombre. Con un zángano como él, hasta yo hubiera tenido un amante. Bueno, un amante fina está bien, pero parece ser que eran tipos de lo peor. Uno de ellos es un turco del once. ¿Cómo? Pero bueno, dicen que los turcos son muy ardientes, muy hipersexuados. No. ¿Cómo es eso de los turcos? Yo te voy a contar, vení. Vas a ver. La defensa pide que se le pregunte qué relación tenía usted con la señora Elena Martínez Camargo de Funes. La conocía por conocidos, no más. Pero, ¿es cierto, como acá declara el procesado, que ella se encontraba en su automóvil a las tres y treinta de la madrugada del día del hecho? Sí. Ella me pidió que la acercara a su casa en mi auto. Pido entonces que se le pregunte si conocía al acusado, señor. No. Mejor dicho, ella dijo, ese que pasó es mi marido. Nada más. ¿No intentó presentárselo? No, no, no. O sea que a pesar de tener una relación de meros conocidos, ella evitó presentarle al marido. Doctor, está contestada. Señora, la señora era titular de esta tarjeta de crédito. El banco nos informa... ... ... ... ... ... ... ... ...